Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto, Ana quiere jugar sobre la sombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte sobre el mar del mar, sobre el mar del mar. Ana hace noche, oye su nada, canta palabras, canta y se torna en luz, sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte sobre el mar del mar, sobre el mar del mar. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto, Ana quiere jugar. Sobre la sombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte sobre el mar del mar. Audubra thenoch. Sobre la que es el mar del mar. ¡Gracias! ¡Gracias!